Muy buenas, bienvenidos a mi canal otro día más Bien, hoy vamos con un haul de Colourpop que lleva desde abril en mi casa Tenemos también tres cositas de Amazon y unos pedidos de Aliexpress Así que no me voy a enrollar mucho con la intro porque el vídeo se va a hacer bastante, bastante largo Así que nada, si te interesa saber qué cosas me he comprado, pues quédate que vamos a comenzar Vale, voy a empezar por Amazon porque es lo que menos cositas tengo, que son solamente tres Y lo primero que os quiero enseñar es que he repuesto y soy muy pesada y creo que ya no os lo voy a enseñar más porque soy muy cansina He repuesto mi acondicionador favorito que es de la marca Nanogen Esta se supone que es para cabello fino, para darle volumen y para ayudar a la caída del cabello Yo os he dicho muchas veces que yo con el tema de la caída no estoy hidratando nada Pero me deja el pelo súper suelto, me lo deja muy hidratado y no me la pelmaza para nada Pues lo puedo utilizar tanto de raíces a puntas y sin ningún tipo de problema lo puedo utilizar por todo el cabello Yo sabéis que tengo el cuero cabelludo sensible y si no os lo sabéis ya lo digo yo Tengo el cuero cabelludo sensible y me pica si no me pongo ningún producto acondicionador o mascarilla en el cuero cabelludo Entonces busco productos que realmente me hidraten pero que no me apelmacen el pelo Y este lo consigue, os lo he recomendado un montón de veces Tengo uno en la ducha en uso y este lo tengo de reposición porque yo no me puedo quedar sin este producto El primero que me compré lo compré en Look Fantastic pero esta marca la tenéis también de venta en Amazon Y la diferencia creo que son de 2€ respecto a Look Fantastic Y en Amazon pues te llega el día siguiente porque además este producto si tenéis Prime Este producto es de los que te pueden llegar al día siguiente Así que súper recomendado este acondicionador si no lo habéis probado Y si lo habéis probado pues contadme abajo que os ha parecido porque a mi me tiene alucinada Otra cosa que me he cogido y que el champú ya lo tengo en uso Es la línea esta de Indora de reparación de la marca Indora También es de venta en maquillaje así En Amazon pero también lo podéis encontrar de peluquería profesional Aquí la podéis encontrar si sois de Zaragoza en Darkos La tienen de venta en Darkos Y yo me la cogí por lo que os digo Más o menos el precio era exactamente el mismo Pero de Amazon me llegaba al día siguiente Y de Darkos me tengo que desplazar Aunque lo tengo cerca al trabajo me tengo que desplazar Así que para mi es muchísimo más cómodo comprarme en Amazon porque tengo Prime Bueno, os estoy hablando del champú reparador Que sería el paso número 1 Este trae 300ml Y me gusta muchísimo como me deja el pelo Porque no me la palmaza Me lo hidrata porque lo tengo bastante seco De la última vez que me tení Y tengo el pelo bastante, bastante largo Y la verdad es que lo tengo bastante dañado Y este champú me ayuda a limpiarlo en profundidad No es tipo gel como otros productos Es como una cremita que luego hace bastante espuma No ha palmazo para nada el pelo Lo deja súper brillante Lo deja hidratado Nada más tú te estás aclarando el pelo y te lo tocas Ya notas que tienes el pelo súper sedoso Y de verdad que os lo recomiendo muchísimo Este champú si tenéis el pelo dañado Y lo que todavía no he utilizado porque estoy terminando La mascarilla de Fructis de Garnier La de Hair Food de Papaya Que también me gusta mucho Es esta de también Es de la línea reparadora Es el paso 2 que es la mascarilla Y de momento esta no os puedo hablar mucho Porque como os digo No la he utilizado todavía Pero sí que os puedo recomendar muchísimo La que es también el paso 2 De la línea Smooth Es como alisante digamos Y es anti-freeze Esta también funciona súper bien Y deja las puntas súper súper selladitas Esta cuando la pruebe ya os contaré Pero la que es la Smooth Os la recomiendo también muchísimo Esto sería Amazon Y pasamos a Colourpop Que también es lo que tengo menos cositas Que se me ha olvidado el cabrón Aproveché los gastos de envío Que hubieron internacionales Por allá por abril Creo que era porque estaba vacaciones Sí, en abril Y desde entonces lleva esto aquí Como comprenderéis ya lo he utilizado Porque desde abril sin utilizarlo Me quería morir Bueno, pues en el primer pedido que hice Que ese no entraba a los gastos de envío gratis Que fue un error Y pedí por error Pero bueno, no pasa nada Venían estas toallitas De la marca Von Rain Sabéis que yo he probado cositas de la marca Von Rain Tanto un serum como La mascarilla de Tox La Mug de Tox Que me encanta Lo que pasa que claro Ahora tengo la de free Y no voy a reponerla Porque pedí solamente por la mascarilla Como que no Y cuando hice este pedido No estaba disponible Así que bueno Venían estas toallitas de regalo Que son las Maker Removing Wispies Que se supone que lleva Pepino y aloe vera Y la verdad es que Dice que limpia y refresca La verdad es que me gustan bastante Funcionan bastante bien Como ya las llevo utilizadas Esto traían 30 toallitas Y No creo que repita O sea quiero decir El papel es diferente A otras toallitas Que yo he utilizado Pero no las compraría No pediría especialmente A A Colourpop Para pillarme Estas Estas Toallitas Así que bien Están bien Gracias Colourpop Por regalármelas Pero no No volvería a repetir con ellas Vale Luego os enseño Dos paletas Que me cogí Una que es la Flutterby De esta que es en tonos Morados Y luego me cogí La Baudouard Noir O como se diga Os las enseño Para que la veáis Mi favorita Sin ninguna duda Es esta primera La Butterfly Esta de aquí Y el packaging Exactamente Igual Aquí detrás Os vienen Los nombres Como en todas las paletas Y estos Son los tonos El glitter Ya lo he utilizado Y me ha flipado Son tonos Rosados Amarronados Con un punto Dilla Que son Sabéis que este tono A mi Me flipa La verdad es que Ya lo he utilizado Bastante Y me gusta Muchísimo De hecho Cuando utilice Esta sombra De aquí Mucha gente Me preguntó Que que sombra Llevaba Porque es Preciosa Es un efecto Así Duocromo Entre Rosada Y Es que no se va a poder apreciar Entre rosada Y morada Me parece Super bonita Esta sombra Y mucha gente Me ha preguntado Que que sombra Llevaba Porque le flipaba Y de verdad Yo he tenido Una relación Bastante de odio Con la marca Color Pop Y desde que he descubierto Esta paleta Ahora Ahora les quiero mucho Ahora les quiero mucho Porque yo probé Una paleta Que era la Swilt Que eran de tonos Así más Anaranjados Y esos tonos A mi No me gusta Como me sientan Y la verdad es que Me decepcionó Bastante Esa paleta Sé que hay muchísima gente Que le encanta Esa paleta Y que es una de sus favoritas Yo la acabé regalando Se la di a mi madre Porque no me gustaba Nada de nada Así que esta Si que me encanta Y si os gustan Los tonos rosados Amarronados Lilacios Probad esta paleta Porque os va a encantar Y la Boudoir Noir Esta me cuesta muchísimo Decir Esta paleta Es una paleta También que me ha gustado Muchísimo Son también De tonos neutrales Pero también tiene Algún verde Que me flipa Tiene también Marrón verdoso Diferentes tonos De dorados También tiene Algún topo Y tiene tonos Si son amarronados Pero lo mismo No son cálidos Cálidos como tal Son un pelín fríos Y son los tonos Que a mi me gustan También la he utilizado Muchísimo esta paleta Y me ha flipado También La verdad es que Tanto esta Como la anterior Acerté muchísimo A cogérmela Porque Funcionan Súper bien Y los glitters Ya se he utilizado Y estos Me gustan Un montón De verdad que funcionan Súper súper bien Y os recomiendo Ambas paletas Vale Y dos cosas Que me cogí Uno es un labial Y otro es una máscara De pestañas Que esta es la Act Natural Lefein Máscara Esa de ahí Y la verdad es que La máscara de pestañas Está súper súper bien Por fin la voy a poder Dejar ya en la zona De las máscaras De pestañas Tiene el tipo De gupillón Que a mi me gusta Que son los gupillones De pelito No son de silicona Tiene el gupillón Muy similar A la que os enseñé Hace poquito En el vídeo De últimos descubrimientos Low cost Que es la máscara De pestañas De Catrice La que es la Last to Kill Pero en este caso Es la Waterproof Esta no es Waterproof Así que no me aguanta Mucho el rizo Pero De primera Se me deja Exactamente El mismo efecto Que la de Catrice Os la recomiendo Muchísimo No deja un gran volumen Deja muchísimo Más volumen La de Catrice Que esta Pero para diario Me gusta muchísimo Y funciona muy bien Y lo que más me gusta No se me cae a copitos Por la ojera No me mancha El parpadón Llevando mascarilla Así que también Es una gran Máscara de pestañas Me ha gustado Muchísimo Y os la recomiendo Un montón Y lo último Que os he enseñado De Colourpop Son los Lippy Stick Que yo llevaba Muchísimos años Queriendo probar Estos labiales Pero como os digo Como había tenido Esa mala experiencia Con la paleta Sweet Talk Pues no quise Perdonar Es que estoy resfriada Y se me cae todo el rato El moco Y siempre No había vuelta A pedir A Colourpop Bueno Pues sí que es verdad Que lo que es el labial En sí Es muy chiquitín Este es en el tono Cami Que ahí No creo que se pueda Apreciar Ah pues mira Así le coge la cámara Así Y lo he llevado ya En varios vídeos Y muchas Me habéis preguntado Que que tono llevaba Es un tono Del rollo Que a mi me gusta Rosado Amarronado Con un punto lilacio Y es que me flipa Este labial Me parece súper cómodo Aguanta muchísimo tiempo En el labio Sí que es verdad Que la mascarilla No la aguanta Pero es que el tono Es precioso Me gusta muchísimo Y me parece Un labial Que merece la pena Pillarlo Esto trae Un gramo de producto Pero bueno Tampoco hay que utilizar Mucha cantidad Porque es bastante pigmentado Así que también Este tono Lo recomiendo muchísimo Bien Vamos a pasar Por color pop O sea Por color pop Vamos a pasar Aliexpress Y lo primero Que os quiero enseñar Es dos cositas Que me cogí Para el Apple Watch Una Estoy encantada La otra Ha sido todo Un fail Y un chasco total Lo primero Que os voy a enseñar Es este soporte De silicona De descuentos De descuentos En julio Así que Todos los descuentos Que encuentre También os los dejaré Todos en la cajita De información Por si os interesa Algo Pues que aprovechéis Y tengáis un descuento Adicional Todos los descuentos Que encuentre Como siempre Os lo dejo En la cajita De información ¿Vale? Y la excepción Máxima Es esta correa Que como veis La correa Es súper bonita Yo me la pedí Para la medida De 38 a 40 milímetros Y Uy que se me calla El Apple Watch Callad Apple Watch Y como podréis Apreciar De 38 milímetros Y de 40 Esto queda Grandísimo Yo tengo la muñeca Muy chiquitita Y los del Apple Watch Llegan hasta aquí Los de 38 milímetros Y esto es más corto Digamos que lo que son Los agujeros Los traen más para aquí Y lo que es la correa Acaba Mucho más ¿Qué pasa? Que yo le he podido hacer Un par de agujeros Para poder utilizar Pero esto Se me mete aquí dentro Con lo cual No hace contacto Lo que es la base Del Apple Watch Con mi piel Así que la verdad Es que es bastante chasco Yo el vendedor No sé Donde ve La medida De 38 milímetros Porque es Larguísima Esto para mí Que es la medida De De 44 milímetros Os lo digo totalmente En serio Porque se la probé A mi novio Y mi novio En el tercer agujero Le estaba perfecto Para ver si realmente Es que es lo que os digo O sea Quiero decir Para que a mí Me esté bien Tengo que darme Muchísima Muchísima vuelta Y lo que os digo Se me queda No sé si se podrá Apreciar Que se me queda Por ahí La goma Así que no sé Qué haré con ella No sé si recortaré Esto como pueda Y con los agujeros Cutres que le he hecho Lo utilizaré Pero la verdad Es que ha sido Una gran decepción Porque es que La correa Es súper súper bonita Seguimos con Productos de Aliexpress Y os voy a dejar Lo que más me ha gustado Para el final Y lo siguiente Que os enseño Es este pigmento Que se supone Que es un pigmento Camaleón No sé si se podrá Apreciar ahí El tono De Camaleón Esto no tiene Absolutamente nada No quiero abrirlo Mucho porque volará Ah, veis Ya ha volado Ahí se ve Como un tono Azul Es que se ha volado Todo y no quiero Liarla Vale Supone que era Un tono azul Morado Verdoso Y esto solamente Se ve azul En el párpado La acabo de liar Pero bastante bien Porque no veis Mi pierna Pero La acabo de liar Bastante No es el tono Que yo vi En la imagen Aparte de que viene Muy poquita Muy poquita cantidad El bote viene Prácticamente Prácticamente vacío Madre mía La que acabo de liar Chicas Vacío no Lo siguiente O sea Quiero decir Trae muy poquita Trae muy poquita cantidad Así que es un producto Que si lo veis Si lo veis Yo no os lo recomiendo La verdad Es que ha sido Bastante Bastante chasco A ver Tampoco me costó Muy 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 caro Pero Ostras Es que no viene Ni un milímetro De producto Digamos O sea Que va Bastante mal Estos dos Productos Los habéis visto En el vídeo anterior Así que no me voy a extender Mucho Me cogí este iluminador Que es imitación A A los de Dior Pero como os dije Súper grumoso Lleva muchísima partícula De glitter El tono ahí Se ve súper súper bonito Pero la verdad Es que es bastante Grumoso No sé si se podrá Apreciar ahí Que es súper súper grumoso El tono es precioso Pero es muy grumoso Lleva bastante Cuando lo intentas difuminar Se ve que lleva Bastante partícula De shimmer Y la verdad Y la verdad es que Sí que lo puedo utilizar Pero ha sido bastante Bastante Chascos Bastante grumoso Y queda como a parches Luego en la piel Así que este tampoco Es un producto Que os recomiende Y Eso sí El tono es Preciosísimo O sea Es un tono Entre champán Rosado Precioso Pero es bastante Es bastante grumoso Lleva bastante Partícula de shimmer Y queda un pelín A parches En la piel Cuesta bastante Trabajarlo Otro producto Que os enseño Y que sabéis Que el colorete De hecho Hoy lo llevo aplicado No llevo aplicado Ni siquiera Colorete encima Es el colorete De De Kibes Que imita Los de Fenty Beauty Bueno pues Os dije que quería Probar el contorno Porque también Me llamaba Muchísimo la atención Y como os dije En el vídeo De excepciones Yo juraría Que este tono No es el que elegí Yo elegí un tono Que era Neutro Ni muy Anaranjado Ni muy Ni muy Ni muy grisáceo Digamos Y yo por lo visto Me cogí El tono Orange Pink Yo os juro Que este tono No lo vi De hecho Yo creo que cogí El tono 02 Y no el tono 01 Pero bueno Si quieres salir Os lo enseño ¿Vale? Vale Es este Este de aquí Como os digo Es el tono 01 Orange Pink Y como os enseñé En el vídeo De excepciones Es un tono Que es bastante Rojizo Bastante Anaranjado Y yo esto No lo puedo utilizar En mi piel Mi piel es bastante Bastante Cetrina Y a mi Estos tonos No me sientan bien Estos tonos Yo los veo Para una piel Muchísimo más Oscura No O sea Este tono Es que es Naranjito Total O sea No había visto Un bronceador Que fuese tan naranja Como este Yo creo que Para una piel Negrita Le sentaría Muchísimo mejor Este tono Que a mi O si os gustan Estos tonos Para contornear Pues también Puede ser Vuestro tono A mi no me gusta A mi me gustan Más los tonos Grisáceos Que los tonos Anaranjados Y además Es que estés Incluso Rojizo Así que es otra Decepción Muy grande Que os juro Que pensaba Que me había cogido El tono 02 No el 01 Pero bueno Que le vamos a hacer Otra cosa Que he cogido Y yo no sé Por qué me empeño En cogerme Productos de cejas Porque realmente Yo no me hago Las cejas Como veis Tengo el pelo Tengo bastante pelo Lo tengo bastante tupido Si que es verdad Que tengo alguna calvita Por aquí Que si que no te haría Algún Rodulador de estos Para hacerme pelitos Porque si que es verdad Que aquí tengo una calvita Pero yo realmente Con un gel de cejas Que llevo un poquito de color Ya es suficiente De hecho Hoy no llevo No llevo nada Bueno Pues me cogí Este lápiz De la marca O2O Que la había visto Mucha gente Que hablaba súper bien De él Y ciertamente El pincel Me gusta O sea el lápiz Me gusta muchísimo Por un lado Te viene El gupillón Y por otro lado Te viene la mina Que es una mina Que es así Biselada ¿Vale? Y las veces Que lo he utilizado Si que es verdad Que me ha gustado El tono Me va perfecto A mi tono A mi tono De ceja Y a mi tono De pelo Pero Lo mismo Es que nunca Me acuerdo De utilizarlo Lo que es así En sí El lápiz Me gusta muchísimo Hubiera preferido Que hubiese sido La mina Más fina En vez de En triangular Se trabaja súper bien Dura un montón Así que si lo veis Por el Aliexpress Yo os lo recomiendo Muchísimo Funciona muy muy bien Lo que pasa que Como os digo Yo no soy Utilizar estos productos Aparte No se me da bien Dibujarme en la ceja Es como Tango tan gruesa Luego si me la perfilo Muchísimo Me la veo súper rara Me la veo tipo Groucho más Y la verdad es que Me cuesta bastante Utilizar estos productos Así que Cuando me da por Por hacerme las cejas Me lo hago con un Gel con color Y poco más O sea Quiero decir Esto la verdad es que Si no lo utilizo Pues se lo daré a alguien Que sí que se haga Sí que se maquille Las cejas Todos los días Y ya por último Antes de pasar a pinceles Os quiero enseñar Esta plancha de pelo Es una imitación A alguna Pero no sé cuál La llevaba muchísimo tiempo Viendo en Aliexpress Y me llamó muchísimo La atención Tarda bastante En calentarse No es una plancha Que si tenéis el pelo Muy rizado O lo tenéis ondulado Como yo Que de hecho Yo lo llevo A la vida Porque no me apetecía Pasarme la plancha No os valéis A ver el pelo Como una plancha Al uso Simplemente Para darle un poco De volumen Y si os pasa Como a mí Pues que tenéis Alguna Ondita O tenéis el pelo Que no tiene Una forma Definida Pues sí que Si queréis dejarlo Un acabado Bastante natural Pues simplemente Es pasarla Y ya está Yo sí que os he aconsejado Cuando la paséis Hagáis bastante 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 Fuerza Uy Hagáis bastante fuerza A la hora de De apoyar En el pelo Porque Si lo pasáis así No hace nada O sea Quiero decir Tienes que coger el mechón Y hacer fuerza Para que realmente Entre en lo que Las flacas Me ha gustado Muchísimo Sí que lo recomiendo Si no tenéis Tenéis el pelo liso Y simplemente Queréis darle un poco De forma Os va a funcionar Muy bien Era bastante baratito Creo que me costó Unos 11 euros Más o menos Os buscaré un enlace Similar Porque no sé Si estará el mismo Lo único que no me gusta Es que esto No gira No da vueltas Con lo cual Es más fácil De que El cable Se acabe Se acabe partiendo Pero bueno Está muy bien La verdad es que Sí que no lo utilizo tanto Como la plancha habitual Porque me sale mucho más rápido Cojo mechones Y lo paso Y esto hay que perder Un poquito más de tiempo Hay que darle Un poquito más de pasadas Para que quede Como a ti te gusta Pero si No tenéis El pelo liso Y simplemente Le queréis dar forma Esta opción Es muy buena Tenéis Muchísimas otras versiones De este producto Así que Esto sí que lo recomiendo La verdad es que Me ha gustado bastante Y ya por último Os voy a enseñar Brochas Y la primera que os enseño Que además Lleva bastante tiempo aquí Es esta Que imita las de KVD Beauty O como se diga Es la Lock It Esta es la Foundation Brass Y esta se la vi A la nube de Juani Y claro Pues creo que la nube de Juani Creo que se la vi La nube de Juani Ya la he utilizado La pobre está Un poco sucia Y un poco deformada Porque la metí Me parece Si no la No la lavé bien Es esta Que tiene formita Así de De como En punta En el centro Para poder llegar bien A todas las Las zonas El acabado Me gusta muchísimo Viene aquí Con el logotipo Esta se supone Que es la 010 Y como os digo Lo único que no me gusta Es que no se lava Muy bien Le cuesta bastante Bastante sacar La suciedad De lo que son Los pelitos Y como veis Se deforma Con bastante facilidad Pero por todo lo demás La verdad es que Aplica súper bien Aplica súper bien La base de maquillaje Y las veces que he utilizado Me ha gustado muchísimo Y el acabado en punta Me facilita mucho El poderla poner En el bastón Donde tengo y todas las brochas Y ya por fin Una recién Recién llegadas A mi colección Que de hecho Si me seguís por Instagram La habéis visto hace poco Que me llegó Un pedido de De Aliexpress Son estas brochas Imitación a las de Sephora Que de hecho Viene con el nombre ahí Viene incluso Serigrafiado Ahí el logotipo De Sephora Espero que se pueda apreciar Esta es la 50 Que es la de polvos Y esto es súper suavecito Hoy no la he utilizado Porque quería que la Viese limpita Ya la he lavado Para utilizarla Esta es la Pro Flawless Light Powder Y es que son Exactamente calcadas A las de Sephora Esto es súper súper suave O sea es Suavísimo Y la tengo muchas ganas De estrenarla Y el pelo se ve De muy 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 buena calidad Y no se ve para nada Barato O sea De verdad Me ha sorprendido muchísimo Esta brocha Y la última Y la última que os enseño Que es la Pro Flawless Eye Brass Fondetine Precision Finel Natural Que es la 056 Esta lo que me gusta Es que viene Con su tapita Para que no se deforme Y es esta de aquí También el pelo Es súper suave Esta es muchísimo Más topudita Topudita También lo mismo Lleva ahí La serigrafía De Sephora Y aquí lleva El número Que es la 056 Bueno pues hasta cuando Yo la vi la imagen La quería utilizarla Para la base de maquillaje Pero es que Es súper chiquitita También os lo enseñé Por Instagram Es muy 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 pequeña Para que comparéis Esta también es chiquitita Pero es que Es la mitad de pelo Tengo que utilizarla Y si no la dejaré Para Para corrector También me puede Puede funcionar Bastante Bastante bien Y No descarto Cogerme más brochas De estas Porque la verdad Es que tienen pintas Ya las utilizaré Y os comentaré Que tal funcionan Pero La primera Esta la utilizo Y sé que funciona bien Pero la primera Pinta es muy muy buena Así que Nada Ya os contaré De hecho Cuando las lavé Ninguna de las tres Perdieron pelo Así que Bastante bien Ambas tres Y como os digo Todos los links Os los dejaré En la cajita de información Para que Si os interesa Algún producto Que vayáis Y lo Y lo Compráis Y no tengáis Que buscar el producto ¿Vale? Así que nada Las brochas de Aliexpress La verdad es que Necesitaba bastante Sengo que tirar Bastantes Brochas de base Maquillaje Así que No descarto Que veáis Que veáis Alguna brocha De base De maquillaje Y de Corrector Porque es Las que Más utilizo Las que Peor se me Peor se me Ponen Así que Esta es Muy recomendada Y ya está Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Que si es así Que me deis Un super like Que me comentéis Abajo en los comentarios Si os haya Moldado atención Algún producto Si tenéis Alguna brocha Que no sea De la marca Belly Ya la advierto Ni de la marca Siguinas Porque no estoy esperando Que me devuelvan El dinero De la marca Siguinas De las brochas Que pedí Que nunca jamás Me cancelaron El pedido Y nunca jamás Volví a saber De ellas Y el dinero No me lo han devuelto Así que De esas dos marcas No me recomendéis De lo demás Abajo en comentarios Me recomendáis Productos que os gusten Muchísimas A vosotros De Aliexpress O brochas Porque estoy Haciendo recopilación De brochas Que tengo que tirar Un montón Así que abajo En comentarios Me lo ponéis Y nada más Si has pasado por aquí Si te ha gustado El vídeo Pues ya sabes Dame un like Suscríbete al canal Y activa la campanita Para no perderte A partir de ahora Ninguno de los vídeos Que suba Y yo me despido Hasta el siguiente Un besazo enorme Chao